Hola, soy André. En este video te quiero recomendar los que a mi parecer son los mejores canales de arquitectura en YouTube. Además, los separé en cinco temas. Diseño, construcción y conocimiento técnico, aprendizaje de software, variado, lo que vendrían a ser blogs, dibujo y maquetado. Me refiero a maquetería. Espero que te guste. Como puedes ver en esta infografía, que por cierto va a estar en mi cuenta de Instagram, te voy a recomendar seis canales en español y uno en inglés. Empezamos con Cotaparedes Arquitectos. Buenas tardes a todos. Soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. Probablemente ya conozcas este canal, ya que tuvo un crecimiento muy importante en los últimos dos años, actualmente acercándose al medio millón de seguidores. Y la verdad que muy bien merecidos por su excelente calidad de audio y video. Y lo más importante, un contenido muy dedicado a la enseñanza de diseño y construcción, mostrando sus propias obras como oficina de arquitectura, además de obras ajenas. Un canal que produce muchos videos, pero que cada uno de estos te puede aportar un poco. Y lo pongo de primero porque es el único canal que veo que le pone énfasis en la parte del diseño como arte y no solo como función. Muy recomendado. El Arquidiego es un canal que principalmente tiene videos sobre construcción, pero de una manera muy sencilla. Como su lema lo indica, es de constructores para no constructores. Además también tiene videos de diseño como medidas mínimas de un baño, altura de una casa, como diseñar una casa pequeña. Produce bastantes videos, es muy constante y todos tienen una muy buena calidad y aportan conocimiento útil. Recomendado. Arquitecto Martín Bonari tiene muchos videos que son recomendaciones o tips de diseño para viviendas. Lo cual es muy útil si estamos en el semestre 2, 3 o 4. O si acabamos de salir de la universidad y estamos diseñando residencia. No está muy activo últimamente, pero los videos que tiene son de alta calidad. Zainar Arquitectura y FD Proyectos. Los dos tienen contenidos muy similares que es el de mostrar modelos de vivienda, principalmente unifamiliar. Lo cual siempre viene bien si queremos alguna experiencia confiable. A Sebastián Arquitecto no sabía si ponerlo en el ámbito de diseño o en variado. Pero lo pongo en diseño por su lista de reproducción, cómo diseñar una vivienda, que es un curso gratuito. Y también porque hace videos de referentes de casas, o sea, casas muy conocidas. Y extrae ciertos consejos que podemos aplicar en proyectos que estemos realizando. 30x40 Design Workshop es un canal excelente. Deberías de seguirlo. Sobre construcción, pero yendo hacia el lado más técnico, te voy a recomendar 5 canales, todos en español. Tutoriales de arquitectura. Este canal podría haber entrado en el área de diseño, pero lo pongo acá. Por sus videos de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, cimentación. Donde se sienta a explicarte como docente, cómo funciona una instalación en particular. Algo que no he encontrado en otros canales y me parece de gran valor. Tutoriales, estructuras y construcción. Constructor Integra. Construo Reyes e Ingeniería. Los tres son buenos canales que explican distintos aspectos del proceso constructivo. Por ejemplo, cómo predimensionar placas, vigas, columnas. Son videos que nos pueden ayudar bastante. Videos como cómo hacer pedidos de concreto. Pérdida de presión. Calcular cantidad de acero en la obra. Si bien esto no lo hace exactamente un arquitecto. Es muy conveniente que tenga una noción más clara de cómo se hace. Tres canales recomendados. Acero Zarequipa es una empresa que en su canal de YouTube hace webinars. Estos videos largos, como de una obra, son dictados por especialistas. Para todo en nuestra provincia. Pulgada 30 centímetros. Pulgada punto 40. Y pulgada 3 octavos también. Punto 50. Y en muchos de ellos vamos a encontrar información relevante. Hay más empresas que hacen lo mismo. Así que podrían hacer una investigación. Y encontrar algunas en sus países o ciudades. Canales sobre software. Me refiero a aprendizaje de programas como. Pirray. Archicad. Lumion. 3D Max. Corona. Photoshop. Illustrator. Etcétera. Acá el inconveniente que tuve fue que encontré demasiados canales. Solo que algunos están incompletos o la calidad no es muy buena. Por lo que acá te voy a recomendar DJs que son lo mejor de lo mejor. ¡Está fresco hoy! Archman es simplemente el mejor docente que he visto en esta plataforma. Tiene videos de muchos programas. Como Enscape, SketchUp to Emotion, Vray, Revit, AutoCAD. Explica muy bien y sus videos están muy bien trabajados. Así que te animo a que lo sigas. Si estás iniciando en el mundo de Render, estos dos canales, Robson Jacobson y Adam Martin, son de lo mejor que vas a encontrar. Te recomendaría empezar por Jacobson y a medida que te vas familiarizando con el mundo de Render, puedes pasar a Adam Martin que sus videos tienen una profundidad y profesionalismo muy impresionantes. Eddarlan tiene muy buenos videos variados de Tom Motion, Unreal y Vray. Imagina3D hace muy buen uso de SketchUp y Photoshop, ya que Studio Team tiene los mejores videos que he visto sobre Lumium. De estos dos canales resalto demasiado la calidad gráfica que tienen, principalmente en el uso de programas como Photoshop, Illustrator, After Effects. Es de lo mejor que vas a encontrar en YouTube. Este canal tiene muy buenos consejos sobre renderizado y este combina el render con la postproducción de una manera excelente, de la calidad más alta que he visto en todo internet. En este apartado de temas varios he puesto los que podríamos considerar como YouTubers, pero que tocan temas de arquitectura. El canal indiscutible en este apartado es Ter. No todos sus videos son de arquitectura, pero tiene algunos que son muy buenos como ¿Por qué no se cayó en Notre Dame? o Los increíbles arcos de Gaudí. En Feel Like and Architect hay variedad. Hay también unos cuantos tutoriales, 6 cosas que debes saber antes de estudiar arquitectura, videos de motivación para la carrera, guía para elegir una computadora. Son buenos videos. Sofía Erfón tiene videos interesantes como Arma de Impresora 3D, Cómo sobrevivir a la escuela a distancia o Arquitectura de Instagram, que odio. Gerardo Ubizar es un canal que conocí hace poco, su calidad de gráfica para explicar es bastante arquitectónica, por así decirlo. Es un canal que estoy explorando, tiene videos interesantes. En el canal de Mirospis vamos a encontrar videos como ¿Se necesita ser bueno en matemáticas para estudiar arquitectura? Si es una duda que tenías, acá lo puedes resolver. ¿Cómo hacer movilero para maquetas? Este video no lo he visto, me interesaría verlo. ¿Lista de útiles para arquitectura? Si es caro, bueno sí, si es caro, pero probablemente en su video nos dé muchas más razones. Si no, la calidad de sus videos es muy interesante, al igual que los temas que toca. ¿Por qué la gente se cae con esta ciclovía de Puebla? Bueno, no soy de México, pero igual me interesa. Razones de ser un arquitecto para vivir en un mini departamento. Este lo voy a ver. En Lope, también lo descubrí hace poco, vi este video de la Catedral de Cartón. Muy, muy bueno, muy interesante, buenos datos que nos brinda. Y tiene así videos de diferentes arquitectos y obras de arquitectura. Bastante buena la forma en la que explica lo que nos quiere decir. Arquicultura es un canal diferente. Tiene videos animados donde explica distintas obras, pero no obras modernas, sino obras antiguas, ya sea de renacimiento, obras góticas, incluso tiene un video de Machu Picchu, me parece. Muy recomendado, los videos son muy trabajados y nos pueden ayudar a entender ciertas cosas de estos periodos de la arquitectura. De estos dos canales puedo decir que tienen videos interesantes, tocan temas atractivos, su producción es muy buena y llegan a conclusiones, por lo cual son bastante recomendados. En este apartado de canales sobre dibujo arquitectónico, te voy a recomendar 5 canales, empezando por SketchArc. Es un canal donde, aparte de dibujar, va comentando. Igual que Archigrap, van dibujando y comentando sobre lo que hacen, ¿no? Lo cual ayuda mucho si estamos aprendiendo. Arto Sketch cambió a una onda más de construcción y mostrar obras, pero sus primeros videos he dibujado bastante y pues aparecen buenos para guiquearse y aprender un poco. Estos dos canales en inglés también tienen buenos videos, así que sería cuestión de ir explorando un poco y practicando claramente. En el apartado de maquetería tenemos este canal, no es específicamente de arquitectura, sino va a una onda más como de cine. Este sí es un poco más arquitectónico, tiene videos interesantes, pues en lo acabo de descubrir. Y este que sería como el más profesional, pero son maquetas muy elaboradas, como ven acá. Incluso utiliza concreto, eso es bastante sorprendente y algo que no haríamos en la universidad. O al menos yo no lo hice, pero sus videos están muy entretenidos de ver. Y bueno, esos son todos los canales que les voy a recomendar en este video. Como ven, esta infografía resumen, son 40 canales. Esta infografía la voy a dejar en mi página de Facebook, link en la descripción. Si tienen algún canal que creen que podría haber entrado en esta lista, pueden ponerlo en los comentarios. Y cualquier recomendación o sugerencia también. Eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si desean, pueden seguirme en Instagram, en Facebook. Y si desean apoyarme, dejo mi PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.